buenos días chicos bienvenidos un día más al canal de superlucas juega hoy a qué vamos a jugar lucas y bueno hoy vamos a hacer un puzzle diferente y hicimos un puzzle de educa y va a ser un puzzle diferente hoy van a ser piezas de mayor a menor y por colores y tiene tres formas diferentes el cuadrado está el triángulo y está el círculo el círculo vale pues venga vamos a desmontarlo y hay que hacer el puzzle vale venga vamos a empezar vamos no los quitamos todos y a ver por cuál quieres empezar por qué palito por esos ahí esos cuáles son y de qué colores no lo azul muy bien pues vamos a empezar por él ahora ya tenemos la primera muy bien venga busca más piezas más piezas venga esa pieza y esa pieza bueno busca una que sea de color pero bueno y esa pieza que no vale busca una pieza que sea parecida al color de este lucas a ver a ver así vale venga venga más más círculos vale hombre lucas no nos tomes el pelo el triángulo no ya lo sabes a ver a ver a ver a ver a bien bien pero creo que te falta una más todavía a ver cuál más falta otra a ver esa vale otro círculo y te falta la otra pieza venga dónde está busca otro círculo a ver con la muy bien pero espera 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 hay algo que está fallando porque si tenemos que montarlo de mayor a menor esta es más grande que esta no sí 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 entonces espera ahora vamos a ayudarte vamos a colocar la verde primero que es más grande con las otras dos que ya tenías y coloca la última más vale ahora sí y qué colores tenemos a ver el azul el verde luego el siguiente cuál es el rojo y este el naranja y el último el amarillo Ahora que figura quieres Triángulo o cuadrado Pues el cuadrado Venga, vale pues empieza A ver Tienes que copiar el modelo que tienes aquí Primero que color va Los azules ¿Llevas tus azules aquí? Pues busca la otra Busca la otra azul Busca la otra azul Dejame popar A ver, venga El azul, muy bien Venga, coloca ahí Perfecto Vale, ya tenemos la primera azul Ahora ¿Cuál va? Copia este modelo Después del azul, ¿qué color va? Este El verde Rojo, rojo El verde A ver, busca el verde cuadrado Venga, rápido, que si no el vídeo se nos hace Muy largo El rojo ya Pero el rojo No es la siguiente Ahora según esto Es la verde Busca las piezas verdes Del cuadrado, Lucas Venga cariño Bueno, rojo Ala pues nada Pon el rojo Falta otra pieza del rojo Vale, ya tienes el rojo cuadrado Muy bien ¿Cuál es el siguiente? Verde Verde Ah, yo creo que si va antes Porque es más grande Me parece ¿No? A ver, montalo A ver cómo queda Montalo, montalo Que lo vemos mejor montado Oh, es más grande No Y mira El rojo Está encima Del verde Y no debajo ¿Qué habrá que hacer? Lo sacamos y lo ponemos bien ¿No? Venga, sí Vamos a dejarlos bonitos Vamos a dejarlos tú igual Sí, para que quede más guapo Venga ¿Cuál va ahora? ¿Cuál es la siguiente que va? Venga, chicos Decídnoslo vosotros A ver cuál es la siguiente que va El, 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 el naranja El naranja es el último Y todavía aquí entra una pieza más Busca los cuadrados naranjas A ver, busca Ese es triángulo Este A ver, que se me cae Aquí Cuidado con la cabeza Vale, muy bien Adivinarlos ¿Qué es amiguitos? ¿Cuál es amiguitos? Adivinarlo, venga El naranja El naranja Muy bien Venga, lo ponlo, Lucas Y ahora la última pieza ¿De qué color es? De los amiguitos Amarillo Amarillo Muy bien, Lucas Y ahora Nos queda el último Yo creo que Vale, cariño Vale Ahora el último Venga El triángulo Venga Coge las piezas A ver Venga No, ¿por cuál vas a empezar? Hay que empezar por el azul Vamos a empezar bien Que es el último Tiene que hacerlo bien A la primera Venga A ver, Lucas Venga, que están esperando Que lo tienen que ver ¿Cuál empieza? Por el azul El triángulo azul Venga Vale Monta el triángulo azul A ver, aquí Aquí Amiguitos ¿De mirar qué es? Mirad, amiguitos Atentos Están atentos Por favor Venga, amiguitos Venga, Lucas Venga Arribilarlo Arribilarlo Pero ¿por qué no pones El triángulo aquí Y pones la primera pieza encima? Venga No Venga, cariño Amiguitos Adivinarlo Venga, adivinarlo Amiguitos El blue Muy bien El blue Muy bien, amiguitos ¿Cuál es el siguiente? Ya lo digo yo El verde ¿Ese es verde? Amiguitos Es el rojo red No es verde Vale Pero es que ¿Cuál va? No es el verde El verde Lucas Son verdes No, hijo No, no son verdes Cortaros Amiguitos Voy a tener que hacer yo Porque Lucas Me parece que no sabe Voy a ayudarle yo Amiguitos Adivinilar ¿Qué es este? ¿Es ese? ¿El verde? Sí Muy bien A ver, ponlo Muy bien A ver Así Perfecto Ahora ¿Cuál va? ¿Cuál es el siguiente? El rojo red Adivinilo Amiguitos Adivinilar ¿Qué es esto? Es esto A ver ¿Preparados? Venga A ver ¿Cuál? ¿Listos? El rojo red Bien Muy bien Lucas ¿Y ahora cuál nos queda? Naranja Amiguitos Adivinad ¿Qué es esto? Venga amiguitos Adivinad ¿Cuál es ahora? El naranja ¿Qué es el? El orange El orange Muy bien A ver ¿Cómo lo haces Lucas? Ponlo Perfecto Venga Eh Que no encaja A ver Ahora sí Y la última pieza ¿Cuál es? Amarillo Amarillo Yellow Pues muy bien Amiguitos Hemos acabado el puzzle Despídete Lucas Adiós Pero mirando Para la cámara Adiós Amiguitos Y dale un like Y suscribiros al canal Un beso Un beso Y dale un beso Y dale un beso Y va Un beso É Ya Que no Su